Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para PopGhost y esta vez vamos a jugar los arcade games de PopGhost que salieron justamente hace un año salieron por April's Fools de 2016 y es que los voy a jugar porque el desarrollador me ha dicho que en estos minijugos podemos encontrar pedazos de la historia de PopGhost y además ha anunciado que dentro de una semana más o menos van a salir los arcade minigames de PopGhost 2 y he hablado con él y me ha dicho como que pueden sentar unas buenas bases para lo que van a ser los minijuegos de la secuela así que vamos a ello, lo estoy presentando así porque ya inicié el juego y hay una pequeña escena, creo que he borrado un archivo para poder volver a verla pero si no os la explico, vamos a ejecutar el juego y a ver si la podemos ver todos vale, sí, sí que lo he conseguido he borrado un archivo que estaba, pues supongo que será como el save del juego porque he entrado una vez, he visto esta escena y luego al volver a entrar no la podíamos volver a ver y es que estamos aquí con Puppet enredado en estas cosas que recordar que era lo que salía en los minijuegos entre las noches de PopGhost que luego cuando desbloqueabas el menú de extras veías que todos estos dibujos lo que formaban era un cerebro que vosotros me dijisteis que era el cerebro de Fritz así que mira, una cosa que ya sabemos por haber completado el otro juego yo ya sé que es lo que va a pasar realmente es como que estamos intentando escapar pero no podemos escapar, así que bueno, voy a hacer un pequeño corte hacia donde ya empieza la acción, por así decirlo estamos aquí y no sé ya empiezan a pasar cosas veis que se está acercando algo yo creo que es Simon y nosotros estamos como intentando escapar si pulsas la barra creo que es Simon por los ruidos que hace porque realmente no le vemos la cara pero esos brazos y esas cosas parecen como las piezas de Simon, ¿no? que si este es por casualidad el primer vídeo que estáis viendo mío de PopGhost recordad que sacamos el final verdadero y ahí se descubren bastantes cosas sobre Simon y sobre Fritz y todo eso está por el canal y ahora yo creo que ya empezamos con lo que son los minijuegos se ve como una máquina de minijuegos arcade y ya entramos esto ya sé que no lo he probado, no he hecho nada dice Weasel World, es como el mundo de Weasel de PopGhost de Weasel, así que le damos a Start nos dice que todo tu progreso se perderá pero como no hay progreso pues no pasa nada y entendamos es tiempo de volver a este mundo tú, PopGhost de Weasel, necesitas ayudar a los otros animales del jardín encuentra las monedas para poder como mejorar y para los grandes como las cosas que están por venir mira, según lo que yo voy cliqueando abajo a la izquierda se va moviendo el joystick que hay no sé qué es lo que tenemos que hacer hay una llave, supongo que con una de estas llaves podremos abrir una de esas puertas entiendo, ¿no? también hay más para abajo vamos a investigar para abajo otra llave vamos a coger ya todas las llaves supongo que con estas llaves podremos entrar podemos entrar a cada una de las puertas vamos a ello espérate, esto es una moneda, ¿no? vale, vale, cinco monedas hemos conseguido es que esto, claro, me he fijado que el iconito de arriba era el mismo voy a mirar arriba a ver que no me haya dejado ninguna no, arriba no había ninguna a no ser que estuvieras con... ¿qué ha pasado? ¡ah! tenemos un encuentro podemos atacar o curarnos ¿qué ha pasado? ah, vale, o huir vamos a atacar me ha pegado vale, dos golpes palma digo, iba a mirar aquí digo, no sé, esto es lo típico que a lo mejor está escondido detrás de algún árbol o algo así no, supongo que sea rollo Pokémon cuando vas por el césped que si andas mucho pues te acabas encontrando cosas de estas a ver, entramos por aquí vale, desbloqueado ah, tengo que desbloquear las dos vale o sea, hay que abrir las dos ahí hay una llave vale, ¿podemos atacar? ¿atacamos? no sé quizá debería curarme vale es que pega fuerte, ¿eh? vale, le hemos matado le hemos matado le hemos matado no sé si me he fijado si era un tejón a lo mejor se parecería al tejón supongo que tendremos que investigar por aquí tendremos que hacer algo para poder activar para poder entrar a esa llave ahí no podemos hacer nada seguimos investigando vamos para abajo esto realmente lo estoy haciendo aquí tenemos monedas porque tengo curiosidad de ver si verdaderamente vamos a desbloquear algo de la historia encontrar alguna pista que nos pueda ser de utilidad a todos es muy grande, ¿eh? para investigar a ver, vamos para arriba a ver qué es lo que tenemos vale, aquí tenemos a Stone en el parking ¿qué tal? ah, le puedo comprar objetos esto es una pizza es un objeto de... esto me da como más curación me sube la vida más poder y un objeto de curación no quiero nada no, 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 no quiero nada ¿cómo le doy a que no? vale, ahí salimos y aquí tenemos otra de estas barras rojas ah, vale pues a lo mejor tenía que... esas son cosas que se pueden leer ah, mira, esto es para guardar el progreso ah, qué guay o sea, es como que puedes ir guardando guay pues entonces en el otro sitio a lo mejor debería haber interactuado mira, aquí tenemos más monedas y una llave azul vamos a intentar... vale, tenemos un ataque eh, un bicho es como una rana vale, este pega a poco atacamos vale, ahora curarse gel 2 ¡ah! he encontrado 10 monedas voy a subirme el ataque eh, los objetos o sea, claro lo de curarse ponía 3 y ahora pone 2 porque son consumibles eso no me había... claro, no me había dado cuenta yo pensaba que era como... como algo normal vale vamos a subir esto lo siguiente supongo que estaría bien es subir el... la velocidad la vida máxima porque lo bueno es que después de cada combate eh... se sube la vida o sea, perdón se regenera la vida guardamos ya que hemos conseguido subir un poco de... de ataque y vamos a investigar para abajo supongo que tendremos que acabar desbloqueando todo a ver, vamos por aquí una moneda ¡uh! esta es una moneda de plata esto dará más pasta supongo 10 y con esto tenemos 15 5 más y podemos subirnos el máximo de vida vale, tenemos un perro eso que pone Doug supongo que será su nombre, ¿no? Doug vale, dos guantazos lo reventamos y hemos encontrado 10 pennies vamos a volver a subirnos la vida vale, compramos la vida máxima guardamos y continúo justo por donde estábamos tenemos otra lucha vale, ahora tenemos 14 de vida pero es que a estos ahora de 2 nos los cargamos y nos hemos llevado 5 pennies tenemos 10 vale, en algún momento supongo que deberíamos vale, antes hemos ido para arriba pues ahora vamos a investigar para abajo en algún momento supongo que deberíamos ¡oh! muchas monedas bien ataque de dos guantazos le fundimos tenemos bastantes monedas pues con esto podemos volver a mejorarnos el ataque así que vamos a ir a mejorarnos el ataque otro, otro, otro encontronazo atacamos atacamos si es que de dos les fundimos guay, nos ha dado 10 más vale, está guay estamos subiendo bastante de nivel mola el minijuego no pensaba que fuera a ser así vale more attack power pues que nos den más más aún ahora debemos de tener 4 espérate y con 10 vamos a comprar un objeto de curación por si acaso por lo que pueda pasar ya que estamos aquí lo llevamos puesto aunque luego lo que quiero es subir más la vida máxima pero bueno de momento lo tenemos y vamos a investigar ahora para la izquierda vamos para abajo ups justamente nos encontramos un vale aún así le tengo que seguir dando dos golpes pero bueno no pasa nada nos han dado 5 pennies tenemos más monedas y vamos para la izquierda vale ahora tengo curiosidad de cómo habrán tengo curiosidad de cómo aquí tenemos la para abrir con la llave azul que hemos encontrado que suerte vale vamos a entrar por aquí qué es eso uff esto se ve tocho me va a matar me va a matar venga voy a intentar curarme pero este me va a hacer daño uff uff he tenido que gastar oh 20 monedas pero he tenido que gastar dos de estos east forest no sé si a lo mejor esta zona es muy peligrosa uff me da miedo si todos los monstruos son tan tochos si son tochos oh ha fallado vale pero de dos golpes me han dado 5 pennies vamos a investigar por ahí a la derecha a ver qué es lo que tenemos pero estos monstruos son tochos vale bien ha fallado son un poco bancos estos últimos uff es muy grande todo esto para investigar me tengo que intentar hacer un mapa mental porque si no vamos para la derecha antes de ir para abajo ahí hemos visto algo hemos visto algo como desaparecer vale vale estos son un poco inútilos de dos lo matamos hemos visto subir algo por aquí uff es que esto es muy grande no sé no sé por dónde tenemos que ir o por dónde tenemos que continuar pero hemos visto como algo irse por aquí buah y puedo ir para arriba para abajo esto es enorme enorme mirad tenemos a ah mira podemos comprar a sara y a safron vamos a subirnos la vida máxima y esto y ahora con estas monedas son iguales los dos con estas monedas vamos a comprarnos un objeto de curación vale no tengo ni idea o sea yo estoy continuando esto es muy grande vamos a intentar ir como se pueda y ahora un momento supongo que llegaremos a un sitio en el que habrá que ir para atrás vale esto huele a miniboss o algo así ¿no? castle entrance castle entrance este va a ser una especie de boss imagino ¿no? de dos guantazos me destruye la vida tenemos que ser más fuertes para ir a por ese vale pues vamos a ahora sabemos que aquí supongo que será como una especie de boss tenemos que conseguir monedas e investigar por el resto de zonas para ver que es lo que podemos juntar o encontrar y bueno cuando nos vayamos cargando a esta gente iremos encontrando más penis con los que podremos mejorar más aquí con sara y safron vamos a investigar por aquí abajo a ver que es lo que tenemos vale ¿más monedas? muy bien aunque al final casi merece más la pena un encontronazo de estos tochos en los que te acaben dando un montonazo de monedas uoooo aquí hay muchas monedas vale cogemos esto y esta fuente sirve para algo oh hemos mirado en la fuente y nos hemos encontrado diez penis diez penis vale pues vamos a volver vamos a comprar con sara y safron y luego ya vamos a la izquierda que es lo que nos falta por investigar vale vamos a comprar una más de ataque tiene que caer fíjate que incluso compraría dos de ataque y un objeto de curación por el que hemos gastado antes aunque no sé si lo había repuesto ya y luego vamos a intentar subir un poquito más la vida porque es que el moñigo ese de arriba vamos literalmente de dos guantazos es que me ha tumbado o sea vale ahora vamos a ir para abajo antes habíamos ido para la derecha ah mira pues aquí abajo solamente hay monedas las podíamos haber encontrado antes uff ese bicho hace mucho daño o sea la avispa si te engancha a dos te engancha vale vamos uff este es el tocho eh este hay que tener mucho cuidado ahora de dos nos lo cargamos vale estamos haciendo bastante hucha ahora tenemos que ir por aquí y tenemos que ir a la izquierda si no me equivoco otro encontronazo más pero es que ahora estos oh y encima falla es que ahora este de dos nos lo liquidamos y nos da 10 monedas muy ricas ahora por aquí vamos a la izquierda y por aquí es por donde habíamos entrado así que aquí tenemos que ir a la izquierda que esto es algo que no hemos investigado y aún nos faltan cosas por investigar arriba aquí hace falta la moneda blanca uy la moneda la llave blanca que hemos visto ahí antes vamos a ver que es lo que necesitamos para abrir la llave blanca estamos por aquí que aquí es donde hemos activado aquí es donde hemos activado la puerta azul y hemos venido por ahí por la derecha vale ahora esto es de una nos lo cargamos vamos a investigar por aquí arriba porque esta moneda es nueva y luego ahí a la izquierda también podemos ir vale es que ahora los monstruos que me salgan aquí yo creo que nos los fundimos de una o sea que bastante fácil y aquí efectivamente es donde tenemos para la moneda blanca la perdón la llave blanca vamos a ver si nos da alguna una pista no nos da pistas pues vamos a ver si por ahí por la izquierda podemos encontrar la llave no es que no sé cómo se debe de poder entrar por ahí habrá que investigar a ver vamos por aquí a la izquierda nada aquí solo hay aquí solo hay monedas pues no sé cómo conseguir esa llave blanca a lo mejor hay que cargarse al guardián del el guardián del castillo para poder acceder a esa llave blanca no lo sé vale es que a estos no nos cargamos de una oh y nos ha dado 20 si es que estos son muy fáciles de matar ya vale estoy aquí otra vez donde stone estoy intentando revisar todo vamos a subir bastantes veces nuestra vida y un poco nuestro ataque y venga y un poquito más nuestra vida con vistas a aguantar para el otro y voy a seguir buscando a ver si encuentro algo nuevo vale estoy aquí de vuelta en la zona de sara y safron oh he llegado al límite de ataque vale tenemos el máximo poder de ataque pues entonces subo un poco la vida máxima y vamos a intentarlo con el monigote de arriba además bueno supongo que será buena señal el hecho de que haya llegado al límite de ataque posible es que si no no sé por dónde puedo continuar porque no sé cómo acceder a esa es que me quita me quita un montón vale a ver ha fallado bien ahora me ha hecho menos daño ha vuelto a fallar oh vale lo hemos conseguido me ha dado 80 vamos a bajar vamos a gastarlos y luego ya continuamos total bueno vamos a subir la vida máxima ahí está de este momento no he alcanzado ningún límite guardamos y continuamos por ahí a la derecha es que es el único camino que me dejaba ir porque aún no puedo no tengo para encontrar esa llave blanca no sé cómo acceder a ella espero no acabármelo saltando no garden animals como que no hay animales de jardín vamos por aquí para abajo este es nuevo uff un payaso bobby se llama hello go back to your garden o sea como vuélvete a tu jardín vale tres le tengo que dar tres puntadas y solo me da cinco penises guaya truño vale lo de la moneda lo de la llave blanca me deja un poco intranquilo vale me estaba 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 revisando unas cosas y justo me ha saltado otro combate vale cogemos otra moneda y vamos para abajo bueno este payaso en realidad es un poco rollo porque hay que darle tres veces pero no tiene mucho misterio lo malo es que no me da muchos no me da demasiadas recompensas vale sigo intranquilo con lo de la llave blanca a ver vamos para abajo vale ahí tenemos al tejón supongo que podré comprarle cosas vamos a ver que nos cuenta tenemos para dos mejoras de salud sigo sin poder digo a lo mejor según vas avanzando te dejan comprar más ataque pero no parece pues vamos a guardar vamos para abajo king cultivate pero no me aparecía ahí como o sea me ha aparecido directamente en la lucha contra él ha fallado de momento podemos aguantar otro golpe más nos curamos es el rey de los cultivos vamos me voy a curar por si acaso uff pero me queda solo un objeto más ojo pues este es muy tocho ay me debería haber curado uff menos mal que ha fallado menos mal que ha fallado lo matamos es como el boss de este jardín tu estúpido animal te morirás de hambre como vosotros raritos sois el demonio y se está consumiendo lo hemos convertido en abono como que 10 y la llave blanca ay pues eso no hemos averiguado como se hace no me quedaba tranquilo sobre lo de la llave blanca y más sobre todo cuando Kane me dijo que en este minijuego se desbloqueaba algo de la historia así que he investigado y creo que ya sé como se consigue la llave blanca os lo voy a enseñar y es que aquí de hecho es que habíamos visto como que algo que estábamos persiguiendo y de repente lo hemos dejado de volver a ver y es que por aquí puedes subir esto es algo que claro o sea es difícil encontrarlo ¿veis? ¿veis algo ahí que se ve a la izquierda? es que es lo que estábamos siguiendo antes y lo hemos dejado de ver la verdad es que hasta a mí se me había olvidado y yo no había caído que que es lo que era es como algo como una algo que está cambiando todo el rato de forma vamos a ver que es lo que es no tengo ni idea de que es lo que desbloqueas o sea pero imagino que por aquí es por donde vendrán a lo mejor los secretos de hecho es que Kane me dijo si tienes algún problema con el minijuego pregúntame y y claro dije bueno no sé como en ese momento no lo había jugado no podía plantearle ninguna pregunta algo ha pasado algo se ha visto ahí muy raro no sé por qué me parecía como los colores de Bonnie o a lo mejor de Candy no no sé claro Candy no puede ser eran como colores azules no tengo ni idea ahora vamos a ir a la puerta blanca vale aquí estamos ya con la llave blanca claro es que yo antes digo como me falta una llave no 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 suponía que eso fuera a ser la batalla final digo tendremos que desbloquear todo pero o sea supongo que esto será algo secreto extra aparte o sea al final ya lo hemos visto look that dice mira papá y se ve como una especie de animatrónico con forma de conejo y una persona señalándolo y luego en el suelo se ven partes trozos que podrían ser como los trozos de Simon mira papá y entonces a lo mejor lo que se ve ahí es o también podría ser como el Shadow Bonnie ese que está reconstruyendo que está reconstruyendo Popgoes de Weasel y está relacionado de alguna manera con su padre no lo entiendo seguro que vosotros alguno tendrá más idea que yo sobre todo esto o como hilar los puldes voy a probar una última cosa que es a terminar el juego después de haber desbloqueado la puerta blanca a ver si cambia algo un segundo esto lo estoy grabando mucho después de haber terminado de grabar el vídeo y es que es un poquito tarde de hecho no puedo hablar demasiado alto y es que Ken Carter el creador de Popgoes me dijo que si después de jugar los arcade tenía alguna duda sobre todo lo que pasaba que le escribiese y le preguntase y le he escrito y me ha explicado todo lo que pasa en el minijuego y todo lo que hemos visto esta escena al final que era un poquito confusa y es muy interesante así que os lo quiero explicar ahí vamos lo que nos dice es que toda esta máquina esta máquina recreativa que hemos estado utilizando está poseída por un personaje llamado Bonnie Glaze ¿quién es Bonnie Glaze? Bonnie Glaze es la hija de Fritz Glaze el creador de los animatrónicos de Popgoes ¿qué pasa? que Fritz Glaze era una persona muy atormentada por los animatrónicos les tenía mucho miedo y en un momento dado la hija de Fritz Bonnie Glaze lleva una máscara de Toy Bonnie que yo creo que es eso que vemos ahí que son esos pequeños flashes de algo que está medio roto y al ver a su hija con la máscara de Toy Bonnie debe ser que le entra una especie de pesadillas y mata a su hija la corta en pedazos ¿qué pasa? que Fritz cuando ya está muy atormentado por lo que ha hecho y en un momento en el que estaba borracho le dice a Popgoes de Wessel le programa para que traiga de vuelta a Bonnie a su hija Bonnie Glaze ¿qué pasa? que como Popgoes no puede hacer eso ¿qué es lo que hace? empieza a construir empieza a imprimir las partes de Toy Bonnie que es lo que vemos que está haciendo cada una de las noches que va imprimiendo las partes por separado de Toy Bonnie ¿qué es lo que pasa? que si dejamos que construya todas las partes Bonnie Glaze posee el espíritu de Bonnie Glaze posee ese animatrónico y nos mata y entonces así sería como se acaba creando Black Rabbit que es con el cuerpo de Bonnie el espíritu de Bonnie Glaze sale de la máquina recreativa y posee al animatrónico y así es como se genera el Black Rabbit y además es que la escena que se ve con esta llave blanca que hemos desbloqueado se ve a una persona como asustada señalando a una persona a una cosa que es como una persona con una máscara de Bonnie y esa es la escena que nos acaba de explicar el creador Kane Carter así que yo creo que era muy interesante para saber la historia de la hija de Fritz y qué es lo que pasa con Fritz por qué está tan atormentado y todo lo demás y realmente yo creo que es la chicha del arcade minigame así que nada ya os dejo con el resto del vídeo que yo había grabado mirad este es chip este 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 enemigo es nuevo no nos había salido antes bueno así por lo menos lo podemos descubrir sigo yendo de camino para intentar destruir el boss a ver qué es lo que pasa si cambia algo por lo menos este enemigo es nuevo no sé si es por haber desbloqueado la llave blanca o por qué así que vamos a probar me acabo de dar cuenta y yo creo que los puntos de guardado son como las impresoras que están ah vale sí que se ve la figura del rey solo que está de espaldas los puntos de guardado son como las impresoras 3D a lo mejor que utilizan en pocos para imprimir las piezas esta vez tengo un objeto más de curación y una más de vida o sea que se supone que debería ser más fácil a ver venga vamos vamos a tumbarle cae vale a ver si cambia algún si no yo creo que ya sí que hemos completado completamente el minijuego está chulo voy a ir aprovechando está chulo el minijuego tiene más mecánica de lo que me esperaría de un minijuego me espero que o sea después de que el pop goes 2 dijeron que lo estaban desarrollando con mucho más equipo así que seguro que los minijuegos estarán mucho más chulos de todos modos quiero que me dejéis vosotros cómo se interpreta esa escena que hemos descubierto ahí en los minijuegos es que o sea mira papá y era como la forma de un animatrónico como con forma de conejo puede ser y luego una persona señalándolo pero realmente el mira papá estaba puesto a la derecha o sea que realmente no sé todo eso cómo encajaría y de hecho es que aquí a la derecha a oscuras se ve como otro animatrónico que tampoco se llega a distinguir muy bien y esta vez ya sí que lo hemos completado y yo creo que ya sí que no hay nada más donde rascar quería traer esto porque presiento que el minijuego de pop goes 2 va a estar muy bien y él me dijo como que estaba bien ver este minijuego antes porque sentaba unas bases que en Carter me refiero así que bueno hemos visto el minijuego completo quiero que me dejéis todos los consejos que podáis y decidme si tenéis ganas de ver el nuevo minijuego que va a salir dentro de una semana pero no me enrollo más espero que os haya gustado lo que sea dejadme en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!